¿Te gusta el esquí y la montaña? Lo tengo claro, Sportwell es mi tienda Esa chaqueta roja, me ha gustado ¿Qué tal? Como pueden ver, hoy vengo con un tablero de ajedrez Porque este juego va a ser protagonista este domingo en Monrollo En el encuentro de ajedrez para los chavales del Matarraña Se esperan más de 70 participantes Y más deporte este fin de semana El domingo en Ihar se va a disputar el primer Duatron Cross de Ihar La competición comenzará a las 11 de la mañana Y tendrá tres sectores Un primer sector de carrera a pie de 5 kilómetros Un segundo sector de bicicleta de montaña de 21 Y un tercer sector de carrera a pie de 2 kilómetros y medio Y en fútbol en Ihar regional El partido destacado de este fin de semana va a ser El Alcoriza ante el Fonesport Los dos primeros clasificados del grupo cuarto Jaque Mate Buen fin de semana deportivo para todos ¿Te gusta? Yo me lo llevo para esta temporada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!